Ha sido aprobada la resolución legislativa. El Congreso de Perú acusará al expresidente Pedro Castillo por corrupción y lavado de activos. Una votación que resultó con 59 congresistas a favor, 23 en contra y 3 abstenciones el viernes, habilita a la Fiscalía a actuar penalmente contra el mandatario. Y decidimos acusar a José Pedro Castillo Terrones como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder. Los exministros de Transporte, Juan Silva y de Vivienda, Geiner Alvarado, también fueron señalados. La presunta organización criminal habría estado estructurada de manera vertical y piramidal, cuyo líder, según el Ministerio Público, habría sido el señor Castillo Terrones, toda vez que al haber ostentado el más alto cargo del Estado, contable con amplias facultades de decisión y poder. Durante el debate, las bancadas de izquierda defendieron el papel de Castillo, alegando que se le acusaba en un proceso sin evidencias. Lo que vemos es una persecución política contra el expresidente Pedro Castillo Terrones. El exmandatario se encuentra detenido en una cárcel de Lima desde el 7 de diciembre, acusado de rebelión luego de que intentó disolver el Congreso y gobernar por decreto, motivos por los que fue destituido. El presidente Castillo se le está recortando su derecho a ser escuchado, a ser oído y a poder responder. No estoy convalidando un acto que le desconoce el derecho a la defensa. La salida del poder de Castillo desató protestas que han dejado 48 muertos por la represión policial. Los manifestantes exigen la renuncia de su sucesora, Dina Boluarte, y nuevas elecciones generales. La salida del poder de Castillo desató protestas